A todos los amigos de Antropagasta, a todos los que quieran participar en esta segunda temporada del Yo Soy, estamos haciendo casting en el Abasto, que queda en O'Higgins 1892, así que ahí los vamos a estar esperando mañana, en la tarde, desde las 7 en adelante nos vamos a estar esperando en el Abasto, así que a todos los que quieran ir a hacer su presentación, a imitar a su artista favorito, todos esperamos en el Abasto. Soy Shakiro, nos vemos en un Mercurio. No.